Un placer escuchar a Pedro Aznari, sobre todo cuando después de su voz aparece Virginia Gawel. Hoy es un lujo realmente tenerla en nuestro estudio. Ha traído el sol y además el calor. Bueno, espero traer algo de frescura. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá en el estudio. Circunstancialmente parece que la vida quiere que hayamos venido a festejar el cumpleaños de mi hermano. Y el cumpleaños, el debut de mi señora mamá, que está acá, mamá geña. Y hermano, les cuento a todos, son más grandes que el cuerpo y es el mejor hermano que yo haya podido tener de toda la vida. Nos amamos mucho, nos apoyamos, somos amigos. Y los jueves tenemos tarde de hermanos que nada le interrumpe. Así que conservamos un vínculo muy cercano porque así lo hemos decidido. Te amo, hermano. Así que bueno, mi corazón. No va a alcanzar la puerta para cuando tengan que salir. Ah, no, ¿qué te parece? Te aviso. ¿Qué te parece? Así que bueno, Rosita. Esto de la frustración. Tengo mucho para decir, pero me puse el reloj enfrente para no excederme en el horario porque viste que me agarra así la pasión, el entusiasmo, la necesidad de compartir. Es un tema, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho más importante que lo que uno podría imaginar. Tan importante es, Rosita, que la capacidad de lidiar bien con la frustración marca la diferencia entre una vida feliz y una vida infeliz. La vida, o sea, una persona que no sabe lidiar bien con la frustración se encuentra con una vida plagada de desgracia, plagada de malestar y con escaso aprendizaje. Y hacia ahí quiero ir porque, bueno, vos sabés que esta columna que sostenemos desde hace tanto tiempo con tanta alegría, lo que más queremos es acompañar a la gente a que se despliegue. Entonces, hay un estudio que se ha hecho hace mucho tiempo con niños. El estudio es muy simple. Hay muchos estudios que se hacen con niños y, por supuesto, son estudios no cruentos. Menos cruentos que la escuela, por ejemplo. Claro. Se pone a un niño, se le avisa que va a estar un ratito solo, cinco minutos solo, tranquilo, que tiene dos posibilidades. Entonces, en una posibilidad es, si no aguanta, va a comerse, cuando lo desee, va a comerse dos frutillas riquísimas, tres frutillas riquísimas, pongamos. Y si aguanta, va a poder comer cinco frutillas riquísimas con algo riquísimo y un chocolate. Si aguanta hasta que vuelva, el que tiene que hacer algo, el investigador. Y se ve al nene, ¿no? Y a la nena que mira para todos lados y que mira las frutillas. Si aguanto, me como cinco frutillas más el chocolate. Pero si no aguanto, por lo menos me como las tres frutillas ahora. Hay niños que no aguantan, simplemente. Y se comen las tres frutillas ahora. Esos son niños que no pueden lidiar con la frustración. No pueden esperar. Entonces, esto de frustrarse, ¿qué sería? Contener un impulso primitivo que es muy fuerte. El impulso por enojarse, el impulso por consumir, el impulso por tenerlo ya, el impulso por comprar, el impulso por ganar. Son todos impulsos guiados por el cerebro que compartimos con los demás animales. Son impulsos primitivos. El niño que, en cambio, es capaz de aguantar la frustración, primero, después tiene su premio. Segundo, el seguimiento. En los primer niños, los niños que pertenecen al primer grupo, tienen menos capacidad de aprendizaje porque no aguantan no tolerar no saber. Entonces, abandonan prontamente. Y tienen menos independencia personal. ¿Por qué? Porque para tener independencia personal hay que animarse a hacer las cosas solo, aunque te salgan mal. Bancarte la frustración, aguantar la frustración, soportarla, tramitarla y decir, bueno, por ahora no pude, pero lo voy a hacer de vuelta. Y ese chico va logrando, a medida que se vuelve adulto, mayor madurez, mayor independencia. Y puede tolerar la frustración de elegir una carrera que no era y dejarla para empezar otra que sí era. Empezar una pareja y decir, esto no funciona, y dejar eso, porque no va a perder el tiempo en algo que no funciona. Pero también no va a dejar prontamente. Va a tener capacidad de ir adelante, aunque no le esté saliendo bien por ahora. Ese es el chico segundo. El chico segundo, el que puede esperar, el que puede decir, voy a tolerar aguantármela y esperar, porque el premio va a ser bueno. Ese chico en el seguimiento tiene mejor rendimiento escolar, más amigos, porque puede aguantar bien que un amigo no sea perfecto. Va a poder viajar por el mundo, aunque tenga impedimentos inclusive. Si miramos los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, vamos a ver allí, los que no saben qué es, googleen, porque es impresionante. Tienen menos prensa, pero son muy superiores a los Juegos Olímpicos, porque son juegos con personas con discapacidad. Entonces, gente con silla de ruedas, haciendo básquet y invocando la pelota, mucho mejor que el que tiene bien las dos piernas. ¿Qué es esa persona? Y esa persona se sobrepone a su impedimento. Y dice, esto a mí no me va a ganar. Desarrolla voluntad y desarrolla férrea independencia. Templanza. Palabra muy buena, porque un hierro templado es un hierro que tolera sin quebrarse la frustración, diríamos. Tolera que sea golpeado, tolera el recibir un forcejeo, por ejemplo, pero se dobla, pero no se quiebra porque está templado. El chico que sucumbe a la tentación de comerse las tres frutillas es un chico que va forjando una vida pobre. El chico que persiste tiene el ingenio en el experimento. Si lo googlean, van a ver que el chico lo que hace es desarrollar estrategias para bancarse la frustración. Entonces, por ejemplo, repite la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, hasta que llega, repite países de América, repite nombres de animales, juega con el dedo, juega con el pie, ve si puede invocar el dedo en los ojos sin mirarse. Entonces, se entretiene hasta que él pasa el tiempo, desarrolla estrategias de tolerancia y eso lo va volviendo una persona exitosa en términos existenciales, o sea que va a poder bancarse la espera, a poder bancarse el desarrollo de la voluntad, etc. Entonces, es un chico exitoso existencialmente porque puede retirarse de lo que no sirva cuando es bueno retirarse y persistir cuando es necesario persistir. La persona feliz va a estar en el segundo grupo, no va a estar en el primer grupo, porque en el primer grupo vamos a encontrar una persona inmadura, ahí tenemos la voz del más allá que anda por allí dando vueltas. Me parece que sí. Redondeo la idea así, Rosita, vamos a encontrar un chico que se vuelve un adulto, que va a quedar inmaduro, que va a quedar con una vida poco desplegada y que va a generar adicciones a aquello que lo complace de inmediato. Por último, diría, antes de tu pregunta que siempre me ordena, el sistema que nos vende cosas que no necesitamos, como suelo decir, para complacer a gente que no nos interesa y gastando dinero que no tenemos, el sistema precisa gente del primer grupo. Entonces, si uno escucha las publicidades son, si lo querés tenelo, dice el banco con el que opero yo, si te gusta tenelo, total, la tarjeta la paga Papa Noel. Entonces, lo quiero ya, compralo ya, las publicidades de llame ya, llaman al primer grupo. Todo el sistema desarrolla un mecanismo de baja tolerancia a la frustración, lo quiero tener, lo quiero cambiar por el nuevo modelo, entonces la gente se desespera por tener el nuevo iPhone, aunque cueste siete veces su sueldo y ser entre los primeros que lo tienen. ¿Va a ser más feliz? No. Ni bien lo tenga, va a estar desgraciado, porque lo tiene y simplemente calmó la frustración, calmó la ansiedad. El sistema nos vende más comida tóxica y mucho más de la que necesitamos comer. Ahí ahora he visto una publicidad de fiambre, que es lo peor que uno puede comer, por eso a los muertos en Argentina se les llama un fiambre. El fiambre es lo recontramuerto, tóxico. Y la publicidad muestra un fiambre inmenso y dice el eslogan, nacimos para esto. Yo me quiero morir, si nací para comerme eso, y eso es todo el sentido de mi vida, estoy en el horno. Entonces todo es llame ya, comelo ya, todo está lleno de incitaciones al consumo. Jugá a tal juego por dinero, porque te vas a salvar ya, entonces vas a ganar algo millonario. Jugálo ya. Ese ya es veneno y por eso también se consumen drogas. La felicidad ya. No importa que se le llame de planta sagrada, un medicamento no prescripto y consumido al doble, o consumir lo que fuere. Estamos ante el niño de las tres frutillas. Yo no quiero ser nunca la niña de las tres frutillas. Sin embargo, caigo en eso y me doy cuenta. Procuro darme cuenta de cuándo estoy siendo tentada. Una vez, redondeo, me encontré tentada frente a una vidriera. Vendían algo que yo quería tenerlo, ya lo quería. El problema es que era un Buda, una estatua de un Buda. Era hermosa. Y yo decía, me cacho en diez. Quiero tener ya, estoy funcionando como un cocodrilo, con el cerebro más bruto de los que tengo. O sea, tenemos tres cerebros, tres capas de cerebro. Y quiero el Buda ya, por eso mismo no lo voy a comprar, porque es un Buda y porque yo no voy a darle el gusto a eso. Y volví a la vidriera cada tanto. Hasta que un día dije, no lo necesito. Y después de eso, cuando sentí que en mí no estaba más esa tensión como un arco calgado con una flecha, decidí que si me hacían una rebaja, sí lo podía comprar para el lugar en donde yo trabajaba. Pero fue una vez que eduqué a esa parte del cerebro. Tenemos que ser educadores, autoeducadores de esa parte del cerebro. Para decirle, persistí cuando te parece que no podés. Anda más allá de tu límite. Y no compré ya, no compré ya, porque te están usando, te están manipulando la cabeza. Así que el aprender a domesticar la frustración da ganancia, da grandes ganancias interiores. Rosita, ayúdame, por favor. Sí, hablaste del primer grupo, que es el que no sería lo conveniente, de acuerdo, ¿no es cierto?, al nivel de frustración que una persona puede llegar a tener. Y yo pensaba, ¿por qué razón, creo entenderlo, pero me gustaría que vos lo respondas, ¿por qué razón desde generaciones atrás como las nuestras, esto se podía lograr, ¿no es cierto?, y ahora, en este momento, es complicado. Perfectamente. ¿Querés que vayamos después de la tanda? Sí, sí, sí. Seguimos con la presencia de Virginia Gawel en el estudio. Hoy, un día realmente de lujo, porque además de ser el cumpleaños de su hermanito, contamos con la presencia de Eugenia en el estudio, que ha recibido muchísimos saludos de todos. Explota el teléfono, aclaro, explota el teléfono. Seguimos con Virginia, quedó una pregunta en el aire. Quedó la pregunta en el aire. Sí, ¿sabés que hay un documental que ya estoy recomendando a todo el que tenga ganas? Está con distintos nombres y está subtitulado, se llama El siglo del yo. Este libro, a mí me dejó extasiada, que explica, entiendo yo la pregunta que vos estás haciendo, acerca de por qué en la generación anterior, en las generaciones anteriores, era menor este problema de la baja tolerancia a la frustración. Entonces, una pareja, por ejemplo, podía encontrarse que no estaba la comunicación que quisiera, pero podía también esperar, respirar hondo, considerarlo, conversar. O sea, no estoy hablando siquiera de la generación de mi mamá, que ahora va a cumplir 88, sino de mi generación. Se fue acelerando, Rosita, cada vez más la propulsión de lo más primitivo del cerebro a través de los medios. Este programa es totalmente excepcional, junto con muchos otros, por supuesto, porque hay buenas noticias, porque hay una columna como esta para revisar cómo pensamos y sentimos, y hay otra para revisar cómo comemos, y compartís información solidaria, hay una invitación al altruismo. Pero en los medios en general, ¿qué es lo que hay? Invitación al chisme, invitación a la agresividad, invitación a todo lo que hace el cerebro más primario. Entonces, allí es donde se gestiona lo quiero ya. En ese documental, que se llama El siglo del yo, o el siglo del individualismo, te lo digo brevemente, cuenta la historia de un sobrino de Freud, que viajó a América, y fue tan importante la influencia de él, que el tipo creó lo que se llama relaciones públicas, la creó el tipo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había que tener más clientes en todo, más clientes políticos, más clientes en las empresas, y encontró que se podía, con la teoría de su tío sobre el inconsciente, generar necesidades compulsivas en las personas. Y nace allí la publicidad compulsiva. Es muy interesante, e inclusive el voto compulsivo. Invito a ver una charla TED también de Alconada, Alconada sin H, Alconada Mon, que deja un poco descolocado, de cómo la publicidad nos manipula también para que votemos, en todo el mundo, votemos a partir de empresas. Y esto no lo digo yo, lo dice un investigador de toda la vida como es él. En este documental lo que se ve, para que te des idea, o se den todos idea, parece que viene por allá, el ruido más allá, ¿no? Me quedo acá quietita. Están en aquel momento las mujeres que bregaban por el voto, las sufragistas se llamaban. Entonces, Berné, en principios del siglo pasado, lo que decide es, las tabacaleras están vendiendo menos. ¿Por qué? Porque se les mueren los clientes. Problema que sigue sucediendo. ¿Cómo podemos hacer para que, si se mueren los clientes, no perdamos? Claro, las mujeres debieran fumar. ¿Cómo hacemos para que fumen las mujeres, que no fuman porque eso es cosa de varones? Generemos que en el feminismo las mujeres fumen. Entonces, las mujeres que querían el voto, se sacan una foto en una marcha, mostrando que en el portaliga llevaban una cajita de cigarrillos. La antorcha de la libertad, le llaman. La antorcha de la libertad en Estados Unidos. A partir de ahí, empezás a encontrar, si buscás en internet, publicidades de las marcas de cigarrillos, donde se ven mujeres fumando como símbolo de se vos misma. Y de ahí, gracias Berné, te debemos muchísimas mujeres que han muerto de cáncer de todo tipo, gracias a vos, estés donde estés, estarás pagando lo que se debe cada deuda en este mundo. Pero bueno, así nos manejan el cerebro. ¿Nos maneja el sistema o nos autoeducamos, Rosita? Inclusive para la salud. El sistema lo que mueve es el cerebro de reptil que tenemos adentro. Y ahí Zoes trae una pregunta divina, así que con sus 17 años, Zoes Gawel, divina, hace la pregunta al aire porque me la hizo en el entretelón y me parece esencial. Sí, mi pregunta es si la frustración está relacionada con la ansiedad y con esos problemas de no saber cómo lidiar con esa ansiedad. Totalmente, en muchos sentidos. Gracias Zoes, es muy aclaratoria, me lleva a un punto central. Por un lado, no queremos frustrar las expectativas sociales que los demás tienen sobre nosotros. Entonces, tenemos que estar musculosos los varones, nosotras las mujeres con todo el estereotipo de nuestra cultura. Entonces, no toleramos la ansiedad y la frustración de pesar más o menos de lo que deberíamos. Surgen los trastornos de alimentación. Cuando yo me recibí como psicóloga, no existían los trastornos de alimentación. La anorexia y la bulimia aparecen después de los años, cerca de los años 90, cuando más empieza a difundir un modelo de mujer, cada vez más flaca. Entonces, surgen los trastornos de alimentación que también han muerto muchísimas mujeres. Gracias, sistema, por matar a las chicas de bulimia y anorexia y seguir haciéndolo. Entonces, no toleramos y lo que bien decía Zoe, de pronto decimos, quiero fruta, tengo hambre, quiero fruta. No, en realidad no quiero fruta, quiero caramelos, quiero chocolates, quiero bombones. En mi casa no hay eso porque también yo los quiero, porque también, les cuento, tengo un cerebro animal. Yo no quiero un bombón, quiero 10. Puedo no comer ninguno o 15. Entonces, no como ninguno y tengo mucha fruta en casa. ¿Por qué es esto? Porque la frustración se consuela generando endorfinas consumiendo determinadas cosas. Y todo lo dulce y todo lo salado calma la ansiedad. ¿Cómo se genera la ansiedad? Se genera no tolerando la frustración. Entonces, en esa no tolerancia a la frustración, me consuelo y calmo la ansiedad que surge de sostener la frustración con algo que genere alguna droga endógena, se dice, porque la segrega mi propio cerebro y si no, me lleno de drogas de otro tipo. Entonces, las gaseosas contienen drogas, se consume mucha gaseosa, se consume mucho dulce, se consume mucho azúcar, se consume mucha grasa. ¿Qué hay de este lado de los chicos que saben tolerar la frustración? Los de las muchas frutillas y un pedazo de chocolate. La capacidad de autorregularse. ¿Qué medios tenemos hoy en día? Medios para reducir la ansiedad. Los medios para reducir la ansiedad es sostener la respiración, sostener una palabra que está reprohibida en nuestro idioma. Se llama disciplina. Disciplina es una palabra que en nuestro país y en muchos países de América quedó abolida después de los regímenes militares. Entonces, no hay más disciplina en las escuelas, no hay más autodisciplina. Por ende, lo que suplió eso fue desregular la parte del cerebro que está detrás de la frente que es la que va a modular la tolerancia a la frustración. Sacamos el chip que modera la frustración y consumimos entonces todo. Nos desregulamos en el estudio, las escuelas son un estallido de chicos que no saben qué hacer, los adultos no saben qué hacer con ellos. Los adultos además no pueden poner una sana disciplina porque ellos mismos no pueden disciplinar su propia vida. Entonces, salió la idea de, si lo sentís, expresalo, sea auténtico y como soy auténtica te digo todo lo horrible y todo lo peor como si eso fuera ser auténtico, ser sin filtro y además jactarme de eso porque yo no tengo filtro. Pobre persona si no tiene filtro porque la naturaleza tardó siglos y siglos y milenios en desarrollar en el cerebro un filtro para que no seamos groseros, para que podamos ser gentiles, para que seamos auténticos sin ser agresivos y para que podamos regular las conductas ansiosas, la falta de tolerancia a la frustración, todo lo que es lo más animal que tenemos, buscar el siguiente grado de evolución. De hecho, Rosita, Zoe, hay demencias que no son el Alzheimer, la demencia frontotemporal que es la persona, por ejemplo, que se masturba en público, la persona que se vuelve exhibicionista, la persona que se vuelve insultante para su familia a medida que desarrolla esa demencia. ¿Qué sucede? Se vuelve un queso gruyere lleno de agujeros, la parte del cerebro que justamente inhibe las conductas brutas, regula la disciplina, regula la gentileza, esa parte queda limada y también queda limada por el consumo de marihuana, por el consumo de éxtasis, de drogas de síntesis y el sobreconsumo de automedicación psiquiátrica que no lo ordenó un médico. Se va agujereando el cerebro, esto no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, entonces la persona empieza a carecer de voluntad, por ejemplo con el cannabis, empieza a carecer de voluntad, empieza a no tener disciplina y empieza a volverse útil al sistema y empieza a perder lo que yo llamo mi vida y a perder las cinco palabras o cuatro más importantes que uno puede decir sobre mí son cuatro, sobre mí decido yo, entonces no es el sistema, yo decido una carrera y voy a llegar hasta el final como sea, yo decido que voy a estudiar un idioma, yo decido que voy a hacer aquello que temo porque quiero superar mis límites, entonces todo eso lo rige esa parte que está detrás de la frente, me lo lima lo que consumo, me lo lima la mala alimentación y me lava el cerebro el sistema diciendo llame ya, entonces yo no quiero eso para mí, cuando miramos lo que dicen siglos de psicología en Oriente, lo que nos dicen es autodisciplina, regular la ansiedad con la meditación, regular la ansiedad con la respiración, regular el consumo de aquello que no me hace bien, no lo tengo, no lo consumo y la persona curiosamente cerraría con esto chicas, por ahí lo dije en alguna otra columna pero hoy cuadra específicamente, en un seminario de budismo laico, de psicología budista que es de las más antiguas y las más eficaces, diría la otra vez mi ahijada que es budista y vive al pie de los Himalayas la querida Melissa Biondi la pueden buscar googlear y encontrar sus textos ella estudia psicología budista y los budistas han clasificado dentro de la ansiedad del enojo la frustración viene el enojo produce frustración porque no puedo lidiar con que la cosa no sea como yo quiero que sea la tapa no se abre en mi familia la frustración principal está regida por los objetos no nos enojamos con la gente pero los objetos son odiosos porque se caen no se abren se rompen entonces nos ponemos locos porque no funciona la computadora y es el momento en que podemos lanzar un insulto a los Gaweltonsky yo no quiero eso para mí porque ahí subió el cortisol del colesterol y el todo me subió entonces ¿cómo podemos hacer? como sé que ese es mi disparador si puedo respiro me aparto leo algo que me tranquilice y vuelvo a abordar el problema vuelvo al budismo enojo frustración ansiedad los budistas tienen clasificadas esas se llaman aflicciones ¿saben cuántas? ¿cuántos matices? 84.000 eso significa saber observarse distinguir esos matices y aprender a no dejarse llevar por ellos si tengo ganas de decir un chisme respiro hondo y elijo no decirlo si voy a lidiar con algo y me estoy poniendo loca me doy cuenta me aparto respiro hondo me voy al baño aunque sea de pie en la oficina parada ¿por qué? porque es descentrarse cada vez que me descentro pierdo entonces lo que dicen los budistas es que la base de la felicidad es la disciplina ¿y qué es disciplina? ser discípulo discípulo de aquello que es bueno para mí o sea no es ser discípulo de un maestro en todo caso un maestro me va a indicar qué puede ser un maestro verdadero lo bueno para mí y qué es lo malo para mí entonces ser discípulo firme de aquel propósito que yo he tomado a veces me voy a desviar cuando eso sucede ¿qué hago? comienzo donde estoy estoy comiendo dulces por ejemplo bien no es bueno para mí entonces comienzo donde estoy lo hice tres días bueno ahora voy a no consumir azúcar durante una semana mi propósito de una semana y si puedo luego lo renuevo por otra semana y por otra semana y veo si puedo un mes después si quieren googleen una familia que decidió toda la familia no consumir azúcar por un año y van a ver los cambios emocionales que tuvo esa familia lo que consumimos rige nuestro aumento de frustración y de ansiedad o sea que calmamos la ansiedad pero el azúcar lo que produce es ansiedad la azúcar produce ansiedad las harinas producen ansiedad los lácteos producen ansiedad la sal produce ansiedad vivimos en un siglo atiborrados de esas cuatro sustancias así que wow también la dieta Virginia sí para poder regular las emociones hay que regular la comida así que escuchen la columna de los miércoles con Adriana Curcio que es lo más casualmente el miércoles anterior estuvimos tratando ese tema el miércoles pasado fue que dice si tengo una pregunta para ver si entendí bien que vos decías que en las escuelas no se enseña disciplina y en el resto de los lugares pero uno tiene que tener disciplina y también es un error que toman a la disciplina desde la dictadura como algo malo exactamente entonces el problema del no entender no involucrarse no aprender esos esos conceptos hace también que repercuta en todos nosotros sin duda sin duda y yo lo veo en padres en padres desde hace muchos años lo que hay es miedo de poner disciplina a su hijo que están generando ni bien tienen frustración ahí le dan las galletitas dulces rellenas de no sé qué que son riquísimas yo quiero todo el paquete y el nene también se come todo el paquete que están criando un niño infeliz un niño que va a un cumpleaños que es lo que encuentra cosas saladas y cosas grasosas bueno pero es una vez es su cumpleaños se escuchaban otra vez por radio mientras conducían una FM de Buenos Aires no les estaba haciendo infieles a ustedes no captaban en Buenos Aires que es lo que hace claro es un día pero son 30 chicos 30 cumpleaños 30 veces comer salado y grasoso un padre que no tolera la frustración de su hijo perdón está criando un hijo infeliz el padre no tolera la frustración del que el chico no tolera la frustración entonces se está garantizando que ese chico no pueda sostener la frustración en su vida gracias puedo colaborar con vos en un segundito colaboro con con Virginia en un segundito para porque está la verdad que su garganta está siendo exigida bastante en este momento pero claro es es tanta la pasión además por tratar este tema que es recontra interesante lo vuelvo a relacionar justamente el miércoles pasado Adriana hablaba de este tema del consumo de ciertos alimentos y cómo se relaciona en forma directa con nuestras emociones mira esto es tan así uy dios la pasión hay un psiquiatra argentino que es llamado desde el exterior se llama Cristian con ch plebst p p l e b larga s t de Teresa Cristian plebst si quieren ponen Cristian autismo argentina tiene un hijo autista y ha generado una manera de tratamiento de los autistas es psiquiatra en donde está incluida una alimentación como la que acabo de escribir porque él constató junto con otros científicos del mundo que esa dieta en una persona con predisposición al autismo promueve que se produzca un autismo más grave porque eso va directamente al sistema nervioso central el cerebro de que se alimenta de glucosa entonces cuando le damos una sobredosis de glucosa estamos produciéndole un colapso ¿con qué se rigen nuestras emociones? y con el cerebro el sistema nervioso central entonces la alimentación guarda relación con la ansiedad guarda relación con la depresión hay psiquiatras ya está viendo que no atienden a un paciente que no acepte salir a caminar una vez al día media hora o sea tenés que cargantizarme que vas a caminar todos los días media hora ¿por qué? porque tenés que oxigenar tu cerebro entonces por más que yo te llene de medicación que a lo mejor es muy necesaria no te va a funcionar porque tu cerebro no está oxigenado oxigenado entonces hay que volver a la disciplina los papás tienen que disciplinarse en disciplinar a los chicos para no generar hijos desgraciados y uno mismo encontrar las propias pautas a seguir y si uno no fue educado en seguir lo que es sano para sí hacerse un propósito y cumplirlo porque la verdad una vida disciplinada es una vida feliz y una vida feliz es una vida disciplinada si no después le preguntan a Eugenia Tonsky todos los presentes aquí vos tenés disciplina para leer tenés disciplina para cambiarte a una escuela más difícil sos súper disciplinada por eso Zoe puede a los 17 años estar acá Rosita con mucha disciplina estudió y es una de las locutoras del ICER con alto puntaje y por eso tenemos este programa de radio mi madre es hiper disciplinada y estoy segura de que Andrea también es súper disciplinada porque la veo sabe cinco idiomas Andrea entonces acá tenemos dos, cuatro, cinco mujeres poderosas disciplinadas y en donde no lo somos nos tenemos que educar así que bueno estamos a cargo de nuestra vida y de nuestra educación ahí empieza la disciplina gracias gracias Rosita soy Andre mami manito querido hermano Mario Luis que edita nuestro programa y gracias a todos nuestros escuchantes bueno sin duda ha sido un programa muy especial así que te despedimos con un gracias inmenso Virginia y esperemos que esta columna llegue prontito al mundo para que todos los indisciplinados porque en alguna parte de nuestra vida de nuestra interioridad tenemos una indisciplina ahí tenemos tarea para el hogar como le decía recién Andrea esto que dice esta mujer en que incide en mi vida y bueno y ahí empezar a hacer disciplina bueno vamos a empezar a hacer los deberes gracias un abrazo inmenso gracias a vos hasta la próxima a todos la próxima será desde casa como siempre no contacto telefónico supongo que sí esperemos que sí gracias y de paso recordamos cuál es el número de teléfono para los que quieran plantear o postular algún tema por favor para quien está afuera es el más cincuenta y cuatro nueve veintitrés veintitrés cinco dos seis cuatro nueve siete y siguen postulando así que están todas las columnas anteriores en el sitio del centro transpersonal de Buenos Aires hay mucho material gratuito están en YouTube así que no hay como no encontrarlas y ahí está el teléfono también así que bueno manden temas manden temas un abrazo grande a todos chau Virginia chau chau